Saludos cordiales, gran comunidad de Amarillas Internet. Es un gusto para mí presentarme y ser parte de este gran proyecto de capacitación que hoy ya es una realidad, iChannel. Mi nombre es Daniel Mateus, me desempeño como consultor de marketing, soy miembro del SNP, Licencias Express y UBIS, en esta gran empresa de la cual hoy somos parte, Amarillas Internet. En esta ocasión hablaremos sobre cómo diseñar un banner lateral de un anuncio Ultra Yellow Addback, con una herramienta que todos tenemos en nuestra PC, en menos de 20 minutos. Comencemos. Abriremos el programa PowerPoint. Vamos a la parte superior izquierda, Diseños. Configuración de página. Colocaremos en ancho las siguientes medidas. 9.23 Colocaremos en alto las siguientes medidas. 15.55 Son las medidas que lo van a ganar de dar. Acá eliminamos este cuadro de texto cliqueando en la parte en la cual está ubicado y con el botón Delay de nuestro teclado. Ok. Acá podemos ver lo que son los diseños. Tenemos distintos diseños. Vamos a tomar el que nos agrade de acuerdo al cliente que estemos manejando. En esta ocasión trabajaremos con esto. En la parte superior podemos conseguir colores. Acá podemos cambiar el color. Tenemos una gran variedad con la cual podemos ir jugando. En este momento trabajaremos con este color. Vamos a insertar. Vamos a imagen. Acá yo tengo ya en esta carpeta las imágenes que utilizaré. Marco el logo con la tecla Control selecciono varias imágenes. Presionada. Logo de Facebook e Instagram. Este logo lo puedo conseguir en Google buscando el logo de Facebook en PNG. Debería ser el que debemos buscar. Que es el que no tiene fondo. Voy a seleccionar en esta ocasión estas imágenes. Gmail y Whatsapp. Insertar. Las imágenes me vienen agrupadas con la tecla Control clickeando en la parte donde está ubicada la imagen. Las deseleccionamos. Vamos a separarlas a un lado. Colocaremos primeramente el logo en la parte superior. Ok. Esta regla que tenemos arriba nos puede ir indicando en el momento que esté centrado nuestra imagen. cada imagen reducimos su tamaño y la vamos a tener por acá. Ok. A esta imagen acá podemos ver unos efectos que nos proporciona la plataforma. En este caso utilizaré este efecto. Traducimos el tamaño. cada una de las imágenes el tamaño que deseamos. Vamos a darle el mismo efecto. Acá podemos ver el efecto que estamos dando a cada una de ellas. En este caso cambiaremos la ubicación de estas dos imágenes. Vamos a darle el efecto a la imagen. Reducimos su tamaño. presionando la tecla shift podemos y el cursor la flecha la flecha hacia arriba aumentamos el tamaño y hacia abajo lo reducimos. El senador de tecla control la movemos de una manera más precisa. Ok. que sea, la flecha es Gracias por ver el video. En este caso, quiero darles la siguiente ubicación a cada una de las imágenes. Cada uno puede ir jugando con la ubicación de las mismas como mejor le parezca. Vamos a colocar acá. Estos son nuestros logos. WhatsApp. Facebook. Y Gmail. Aquí los vamos ubicando de la mejor manera. Ok. ¿Cómo agregar un texto? En la parte superior, conseguimos cuadro de texto. Al cliquear, podemos desplegar nuestro cuadro. En este caso, yo colocaré el eslogan de nuestro cliente. Sombramos. Sombramos. Cambiaremos lo que es el tipo de letra. En este caso, escogeré esta. Podemos cambiar el color de la letra. Amarillo y negro. En este caso, usaré negro. Ok. Vamos a desplegar un nuevo cuadro de texto en la parte superior. Vamos a desplegar un nuevo cuadro de texto en la parte superior. Ok. Bajaré un poco esto acá. Bajaré el cuadro de texto. Acá escribiré Sombramos Selejemos tipo de letra Tamaño de lo mismo En este caso Trabajaré con letras negras Esperemos un poco acá Tenemos un nuevo cuadro de texto Whatsapp Andamos un nuevo cuadro de texto Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Abrimos un nuevo cuadro de texto. Vamos al correo. Vamos a ver el video. Otros lobos. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Allí lo vamos ubicando de la manera más adecuada. Vamos a ver el video. Con la tecla control hacia abajo lo movemos. Control y flecha hacia arriba lo movemos hacia arriba. Son los comandos en este caso. Vamos a ver el video. Lo que quise dar a entender con este título de cómo realizar un banner en menos de 20 minutos es que es algo que realmente esta herramienta nos permite trabajar de una manera precisa, de una manera limpia. Un bonito banner. Así no colocar únicamente una foto que coloquemos a la medida. Si vemos, no nos tomó ni siquiera los 20 minutos lograr terminar el banner, ¿verdad? Ya a medida que vamos teniendo más práctica podemos ir implementando otros colores. Se puede ir jugando con todo esto, diseño, fuentes, ahí hay buena cantidad de efectos, estilos de fondo. Con todos estos botones acá podemos ir cambiando todos los colores de fondo que elegimos, incluso colocar degradaciones. Ok, vamos a subir nuestro banner a nuestro anuncio. Ultra Yellow Ad Pack. Vamos a ir a la parte de archivo. Vamos a guardar como. Acá donde dice tipo, es muy importante que cambiemos esta parte acá. Este es el archivo en el cual vamos a guardar nuestra presentación. Si lo guardamos en el archivo PowerPoint, la plataforma de Amarillas Internet no nos lo va a reconocer, ya que no es un archivo entre los que nos pide subir la imagen. Vamos a bajar acá. Formato JPG. Vamos a colocarle acá el nombre. Hotel La Playa Isla Colombo, Casi del Toro, Panamá. Es muy importante esta parte, ya que al yo guardar esta presentación o esta imagen en mi PC con este nombre, estas son las palabras claves. Al momento de yo subir esta imagen al anuncio, va a ser una imagen que se va a indexar en Google. Muy importante que veamos en la carpeta en la cual queremos guardarlo. En este caso, lo guardaré en mi carpeta de videos, iChannel. Hotel La Playa Isla Colombo, Casi del Toro, Panamá. Tenemos la palabra clave. Formato de intercambio. JPG. Guardar. Ok, vamos nuevamente al anuncio. Acá tenemos nuestro banner. Vamos a subirlo. Ok. 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 Con esto me despido por el día de hoy hasta una nueva entrega, espero les haya servido la capacitación, de antemano estamos para servirles el mayor de los éxitos en esta gran empresa que es Amarillas Internet.